Cada mañana El cielo azul Pinto un arcoiris Detrás del sol Mas si te quedas Junto a mi La primavera llegó En mi diario Anoté Un amor a flor De pie Sin volver Una historia empieza A florecer My sweet honey I love you honey Calido como el sol Oh Lucha y arroz My sweet honey I love you honey Calido como el sol Oh Todo lo que tengo que decir Ya no puedo decidir En mi diario Anoté Fuerte quiero ser Cada mañana El cielo azul Pinto un arcoiris En mi corazón Si ayer Todo fue dolor Lo curaré Con leche con leche Y arroz My sweet honey I love you honey Calido como el sol Oh Lucha y arroz My sweet honey I love you honey Cálido como el sol, oh Tú eres mi dulce amor El amor Sentimientos El tiempo Y debo Desafiar, superar y alcanzar Mai, sui, juni I love you, juni Cálido como el sol, oh I love you, juni Mai, sui, juni I love you, juni Cálido como el sol, oh Tú eres mi dulce amor Música 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 Gracias por ver el video